Pero bueno, otro emoticono en la tienda, otra vez Supercell, pero si hace nada me compré el de los élites, me vas a arruinar, arruinar. Si alguien piensa que me voy a comprar este emoticono, pues está en lo cierto, porque me lo he comprado, no he podido evitarlo. En realidad lo hago por vosotros, para que disfrutéis del vídeo. Y vamos a jugar con un mazo de montapuercos con el P.E.K.K.A. Me apetecía jugarlo con P.E.K.K.A., hacerle una mezcla entre los dos. Es un mazo que me acabo de inventar, no existe, o al menos yo no lo conozco. Pero bueno, vamos a probarlo, vamos a ver si funciona o no. Vale, aquí empieza agresivo el rival, vamos a tirarle aquí el lanzadardos para matar los murciélagos. Ahí está, defendemos bien y vamos a molestarle un poquito ahí con el P.E.K.K.A. Vale, vamos a ver qué tira, prepárenos el tronco. No sé por qué intuía que iba a tirar Scarmio o una cosa por el estilo. Vale, tira su tronco también, tira la Valkyria. Podría tirar hielo, podría tirar hielo, podría tirarlo, pero... Es que estoy viendo que tiro el hielo y se muere. Se muere, seguro. Bueno, vamos a atacarle ahora con Monta, ya que no tiene la Scarmio. Vamos a ver cómo defiende. Tira lanzafuegos, murciélagos... No me he atrevido a tirar el hielo, es que luego el contraataque puede ser muy peligroso. Vamos a defender esto con flechas y me voy a intentar activar la torre con los esqueletos. Ahí está, vale. Se la activa, bien, bien, bien. Buena activación. Vale, nos presiona ahora con eso. Vale, menos mal, tengo ya el tronco. Iba a gastar el hielo por un momento, pero bueno, no. No es buena idea. Vale, se hace el tronco. Tiene Scarmio. Tiene Scarmio. Así que vamos a atacarle ahora y vamos a preparar las flechas. Vamos a hacer un trade muy bonito. Ahí está. Qué bonito. Qué bonito. Podría haber tirado hielo y yo creo que le tumbaba a torre o casi, pero bueno, vamos con calma, vamos con calma. No quiero liarlas. La primera partida. Calma, RJ, cálmate. Vamos a tirar aquí esta vez sí hielo en defensa porque si no esos murciélagos me hacían mucho daño. Vale, defendemos aquí el minero bastante bien y yo creo que podríamos tirarle ya el monta. Vale, sí. Bueno, bueno, espérate, espérate, porque claro, necesito el tronco primero. Vale, ahí está. Defendemos con tronco. Ahora tenemos las flechas, así que podemos hacer un credit. Lo que pasa es que voy a preparar el hielo. Es que creo que esta vez no lo va a tirar. Bueno, pues sí lo ha tirado. Yo pensaba que no lo iba a tirar porque se esperaría que yo hiciera el credit. Entonces pensé que iba a aguantar un poco más. Vale, cuidado aquí que se me lía. Tengo que tirar el peca. A ver, vamos a tirar aquí las flechas. Bueno, matamos dos murciélagos por el camino. Aquí vamos a tirar el tronquito. Vale, hielo aquí. Y ojo, este ataque. Este ataque promete. Este ataque promete. No va a ser fácil. De hecho, hay un murciélago ahí que se ha enganchado a la torre. Uy, lástima que no haya muerto la valquiria. Qué lástima, tío. Vamos a tirar flechas por si tira esqueletos. No lo tira, pero bueno. Pero tenemos la torre muy dañada. Vale, aquí lanzadardos. Preparamos ahora el tronco. Que lo necesito ya, 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 ya. Ahí está, bien. Vale, vamos a ver cómo defiende ahora. Uy, se ha comido el lanzadardos, ¿eh? Vale, eso está. Hechizo prácticamente. Vamos a tirar aquí un monta. Distraemos. Tiramos flecha. Y ya está. Esto ya es partida. Es partida. Y ahí vamos a poner el emote, que se me olvidaba ya el del montapuerco cheerleader. Uf, se me había olvidado poner el emote, ¿eh? Menos mal. Bueno, lo ponemos aquí varias veces y ya está. Y compensamos. Vale. Siguiente partida. Me ha gustado el mazo, de momento. De momento. Contra James. Buena suerte, James. Bueno. A ver, tenemos P.E.K.K.A. Vamos a ciclar esqueletos. Y podríamos empezar atacando con monta. Sí, ¿por qué no? Si no tira nada. Venga, vamos a atacar con montapuercos. Vamos a prepararle el hielo, por si tira algo. O coete. Bueno, pues nada. Ahí no hay que tirar nada. A ver, podría haberle troleado un poquito tirar el hielo y que los esqueletos pegaran mucho, pero bueno. Mejor no vamos a hacer tonterías, que esto acaba de empezar. Vale. Tiene tronco. Bueno, vamos a empezar con P.E.K.K.A. Y a ver qué hace el rival. Nos ataca con monta. Vamos a tirar aquí murciélagos. Podría haber tirado el tronquito para que no pegara nada. Bueno, encima me acomodó. Va, si lo sé, le tiro el tronco. Si lo sé, le tiro el tronco, porque son dos golpes y dos golpes se nota. A ver, este parece el típico mazo de verdugo. Ahí está el verdugo, con montapuercos y tal. Vamos a tirar aquí flechas predit, porque tendrá o larris o duendes. Ahí está, duendes. Vamos a tirar aquí el tronco. Lástima no haberle dado con el predit. O sea, que no haya salido ese predit con las flechas, porque hubiese quedado muy bien. Y encima el tronco ha desplazado al verdugo. Vale, aquí cuidado. Sabía que tenía tornado. Se complica, se complica esta partida. Se complica muchísimo. A ver. Vamos a empezar con las zadardos. A ver cómo lo hacemos. Hay que al menos intentar que él no me haga daño a mí. Vamos a molestarlo un poquito aquí. Vale, esto lo tira un poco mal, la Valkiria. Y vamos a tirar el P.E.K.K.A. un poquito adelantado para que no le dé con el cohete a la torre, por si le da por tirar cohete. Vale, a ver. Vamos a tirar aquí un montapuercos en la izquierda. Y aquí un predit de... Vale, sale bien esta vez. Aunque no ha sido un predit como tal, pero bueno, ha salido bien. Vale, le hemos hecho un poquito de daño. Voy a ver si con este hielo le sorprendo. Ahí está, pega una. ¡Uf! Casi pega otra, ¿eh? Vale, cuidado, cuidado, cuidado. Nos ataca con montapuercos. Lástima al espíritu ese, tío. Es que me va a pegar otra. ¡Uf! Menos mal, menos mal. Vale. A ver, tenemos las torres desigualadas. No está tan mal la partida. Pero es que es muy difícil llegar teniendo tornado con el monta. Vamos a atacarle en la izquierda. Ese lanzalardos ha sido muy malo. Vale, se vuelve a tirar el monta a la central. Vamos a tirar aquí un tronco que no me ha gustado. Pero bueno, ciclamos el peca de nuevo. Vamos a tirarlo aquí. Vale, bien, bloqueamos ahí el monta. Creo que no hace falta... ¡Uf! Me ha pegado una, me ha pegado una. Mala suerte, mala suerte. Vale, vamos a tirar aquí el monta detrás. A ver si le complicamos un poco al menos la activación. Vale, eso llega, no llega. Bueno, cuidado. Fijaos la central, ¿eh? La central... Ojito. Vale, ahora me va a atacar. Me va a ciclar otro monta. Ahí está. Vamos a tirar el peca. Voy a tirar el tronco para que no... Joder, tío. Es que siempre me pega una. Siempre me pega una. Siempre. Vamos a atacarle de nuevo. A ver si logro que tire un tornado malo. Lo que pasa es que se me adelanta el monta. Joder, es que no tengo suerte. Vale, aquí... Lástima. Pensaba que igual ese monta se lo comía. A este paso le tumbo la central antes que la torre derecha. Vale, esa flecha no me ha salido tampoco. Ese predit. Ese intento de predit. Uf, casi me pega otra vez, tío. Es que me está haciendo demasiado daño. Vale, vamos a tirar aquí el monta para distraer y contraatacarle. Ahora tendrá que gastar tornado de nuevo. Le vuelvo a pegar otro golpecito a la central. Fijaos la central, ¿eh? Fijaos la central. Vale, mucho cuidado ahora. Cuidado, cuidado. Vamos a tirar aquí el tronco. Vale, buen tronco. Igual debería haber tirado las flechas porque el tronco me viene bien para defender al monta, ¿eh? Vamos a tirarle aquí un monta que ha sido... Nah, ha sido lamentable ese monta. Vale, tiramos aquí el peca. Tengo que matar todo eso. Aquí un hielo. No puedo dejar que eso llegue. No puedo dejar que llegue. Así que vamos a tirar el hielo. Ahí está. Vale, bien defendido. Uf, me está agobiando mucho, ¿eh? Me está metiendo tal presión ya, tío, que... O sea, es imposible hacer nada. Vale, vamos a tirar aquí el hielo. Nah, pero le he pegado eso a la torre. Nah, pido, pido, pido. Ay, qué lástima, tío. Esta partida era muy difícil. Era muy, muy complicada. Y más cuando me ha empezado a acumular tantas tropas ahí al medio. Pero con tornado es muy difícil que el monta llegue. Bueno, siguiente partida contra Don Julio. Vale, de momento tenemos los tres hechizos. No tenemos monta en rotación. Vale, menos mal que tenemos hechizos. Nos ha tocado log bait, parece ser. Bueno, sí, es un log bait. Vamos a gastar el hielo porque no quiero recibir ya tanto daño de inicio. Bueno, no sé, no sé qué mazo es. Tiene el este, el rey esqueleto. Vamos a ponerle el emote, venga, que luego se me olvida. Antes no lo he puesto porque he perdido la partida. Pero bueno, a ver, ya que juego el desafío, pues... Bueno, el desafío es desafío entre comillas. O sea, es un desafío particular que yo he hecho. Vale, vamos a tirar aquí el tronco. Voy a esperar un poquito. Así le doy al lanzar dos también. Ahí está, bien. Vale. Y ahora yo creo que es momento de atacar. Es momento de atacar. Vamos a preparar aquí el hielo por si tira algo. Vale, vamos a tirarlo. No sé si es buena idea. A ver si pega una al menos. Ahí, vale, pega un golpe. Me ha salido, no sé, un poco caro. O sea, me he gastado ocho. Bueno, ocho por cinco. Vale, buen tronco ahí. Aunque tampoco me consigue hacer demasiado daño. Y a ver, cuidado ahora. Vamos a tirar aquí el tronco. Ahí, me la tira adelante. Me lo tira adelante. Me ha pegado ahí un poquito los duendes. Vale. Hay que aprovechar ahora que no tiene la torre. Vamos a preparar flechas. Ahí está, Predic. Qué buena. Qué buen, Predic. Vale, vamos a tirar aquí un hielo. Igual, igual ya estoy gastando demasiado. Pero quiero hacerle mucho daño. Porque si no, la partida se me va a complicar bastante. Vale. Cuidado ahora. Cuidado con ese lanzadardos. Que me da un poco de miedo. Vamos a esperar a que targete a la torre. Ahí está. Tiramos los murciélagos. Vale. Bien. Bueno, vamos ganando en daño. Por un poquito. Vale. Bueno, íbamos ganando en daño. Vale, voy a hacer otro... Ah, tío, esta vez no me lo tira. No me tira los larris. Va a ser muy difícil llegar de nuevo, ¿eh? Porque ya va a tener torre infierno siempre. Vale, cuidado ese lanzadardos. Menos mal que he tirado ahí los larris. Nah, pero me ha hecho mucho daño igual. Ahí no tendría que haber dejado que eso pegara. Vamos a atacarle de nuevo. Me va a volver a tirar... Vale, me tira la infierno. Es que es muy difícil ahora porque está ciclándole a infierno muy bien. Y cuesta mucho llegar. Vamos a tirar... Vale, quedan 19 segundos. Vamos a tirar aquí el tronco para defender eso. Y nada, vamos a atacarle con todo. Vamos a tirar aquí un hielo. Vale, buen hielo. Aunque se quedan ahí dos vivos. Vamos a ver si pega una. Uf, no me va a dar tiempo. 5 segundos, 4... Nah, pierdo la partida. Bueno, está bien. Buena partida. No recomiendo este mazo, pero al menos ha sido divertido. Así que espero que al menos hayáis disfrutado y os lo hayáis pasado bien.